En una ocasión, Osof lo decidió explorar una parte del bosque mágico que nunca antes había visitado. Mientras caminaba entre los árboles centenarios y los arroyos cristalinos, se encontró con una criatura extraña y misteriosa que parecía estar perdida. La criatura se veía asustada y desorientada, así que Osof lo decidió acercarse lentamente para mostrarle que no tenía nada que temer. Con mucho cuidado, comenzó a comunicarse con la criatura utilizando gestos amigables y sonidos suaves. Poco a poco, la criatura se fue calmando y, finalmente, Osof lo logró entender que se había separado de su familia durante una tormenta. Sin dudarlo, el osito se ofreció a ayudar a la criatura a encontrar el camino de regreso a casa. Después de un largo viaje a través del bosque, la criatura finalmente reunió a su familia y todos le dieron las gracias a Osof lo por su valentía y generosidad. Desde ese día, la criatura y su familia se convirtieron en amigos cercanos de Osof lo y juntos vivieron muchas aventuras emocionantes en el bosque mágico.